Nos están informando que el pase todavía no está listo, así que mientras esto ocurre, vamos ahora sí, en vivo y en directo con más información. Dice que América Latina en el cuarto. Dice que América Latina en el cuarto. Dice que las respuestas para ser valoradas por el presidente Nicolás Maduro. Si me permiten, voy a retirarme la mascarilla. Hemos estado revisando las palabras de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que ya de forma enfática, alerta de que América Latina es el nuevo epicentro mundial del coronavirus. Y eso se debe justamente a la evolución exponencial de Brasil, de Perú, de Ecuador, Chile, Colombia. Dice que más de 2.4 millones de casos en las Américas y de ellas 143 mil personas, lamentándolo mucho, fallecidas. Bueno, estamos evaluando los riesgos que representa para Venezuela esta situación. Nos dicen que hay un contacto con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, bien, les decía que estamos valorando... Mi saludo, señora vicepresidenta, a toda la Comisión Presidencial, a toda Venezuela. Está venteando, viento de lluvia. No hay contacto. Para ver... Pon volumen ahí, por favor. Sí hay contacto ahora. Mi saludo, reitero mi saludo, señora vicepresidenta. ¿Usted me escucha? Pudiera levantar la mano para ver si me escuchen en la Comisión Presidencial. Por allá, por la Comisión Presidencial, toda la Comisión. Mi saludo a los vicepresidentes de gobierno, a los ministros, ministros de Salud. Hay un delay como de ocho segundos. Hay que estar pendiente. El director de estudio, de cámara, que esté presente ahí en la vicepresidencia de la República, que esté pendiente y les avise, por favor. Mi saludo. Desde la vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, desde mi cuarentena, aquí estoy con Silia. Silita, saludo. ¿Te escuché en la voz? Saludo, saludo. ¿Saludo? Saludo. Bueno, saludo de Silita. Está aquí acompañándome. Estamos en la cuarentena, ¿sí? Es la mejor vacuna. La prevención, la prudencia, los cuidados. No es suficiente, las veces que uno lo diga. Porque todo este proceso, yo lo observo, lo vivo y lo observo en el mundo. Tiene momentos psicológicos. No soy psicólogo, ni psiquiatra. Pero bueno, uno puede captar los momentos emocionales, los estados de opinión, los estados de emoción que se van desarrollando. Al principio, alarma, sorpresa. Hay una pandemia. Ha llegado al mundo. Llegó a Venezuela. Luego, disciplina, unión, ganas de que las cosas se cuide todo. Y luego se entra, hace unas dos semanas, lo dije, lo dije. Ustedes saben que lo dije. En un estado como que se le pierde el respeto, el miedo a la enfermedad. Y la gente empieza a quitarse el tapabocas, a no usarlo, a saludarse con besos, con abrazos. Aquí está escalona, que es un abrazador profesional. Es así. Y bueno, comienza entonces a relajarse las cosas, etcétera, etcétera. Yo digo, Venezuela tiene, bueno, una actitud ejemplar, toda Venezuela. Y ha dado buenos frutos. Ahí están los datos concretos. Los datos concretos de Venezuela en cuanto a la transmisión comunitaria. En cuanto a los enfermos. En cuanto a los fallecidos. Ahí están los datos concretos. Y se lo digo a todos, porque yo estoy dedicado a esto 24 horas al día. Estudio todos los temas. Y se lo digo a todos, porque yo estoy dedicado a esto 24 horas al día. Estudio todos los temas. Madrugada, en la tarde, en la noche, todo el día. Conociendo a profundidad. Conduciendo con conocimiento profundo. Esta batalla contra la pandemia. Y yo transmitiendo a ustedes todas estas orientaciones. Todas estas ideas. Todas estas directrices. Todas estas instrucciones. Todas las decisiones. A toda la familia. Esto tiene que ver con toda la familia venezolana. Esto no tiene que ver con partidos políticos. Con diferencias ideológicas. No, no, no. Esto tiene que ver con el cuido de la familia. Nos cuidamos todos. Nos cuidamos todos. Esto tiene que ver con un asunto humano. Un asunto de salud. Tenemos buen viento y buena lluvia, Reverol. Viento y lluvia fuerte por aquí. Fuerte, fuerte. Con su lluviecita. Comienza a llegar las lluvias de finales de mayo y de junio, pues. Así que si ustedes escuchan un venteo duro, es porque llegó la lluvia. Volviendo, pues. Entonces, todos estos elementos. Yo se los dije el domingo. Se los dije días anteriores, la semana pasada. Ha habido, bueno, una retoma de la disciplina. Estoy inconsciente de que es necesaria la flexibilización de la vida social y económica, pero de manera organizada. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Flexibilizar la vida económica, pero de manera organizada y segura. Y les pongo un ejemplo. El aparato industrial de los motores productivos está funcionando todo. Prácticamente todo. No ha habido un solo caso de coronavirus en un trabajador del aparato industrial que está trabajando. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho de manera organizada. Todo se puede, todo se puede hacer si lo hacemos bien. Todo se puede hacer si lo hacemos bien. He dicho, entre cuarentena y producción no hay contradicción. Y lo hemos demostrado. Hay un debate en el mundo capitalista del norte. Que se la dan de que son muy desarrollados. Y un debate allí, todos los días, de que si flexibilizan, de que si abren los restaurantes, las discotecas. Es la economía real, la economía que produce para satisfacer necesidades. Lo que hay que tener produciendo, abierta. Pero seguro todo el mundo, seguro. ¿Verdad? Así que, bueno, ya tenemos el plan para una flexibilización organizada y disciplinada de sectores económicos importantes, comerciales, de la microeconomía, de la economía social, de la pequeña, mediana y gran economía del país. Ahí está listo el plan. Pero hace falta un conjunto de condiciones que esta semana las vamos a crear. Y además hacía falta verificar en el terreno que los casos de transmisión comunitaria llegaran a su más bajo nivel, de acuerdo a los parámetros mundiales, lo cual nos permitiera darnos esa posibilidad de la flexibilización. Esa posibilidad de la flexibilización. Eso es muy importante. ¿Ve? Venezuela tiene un sistema científico, profesional, de instituciones sólidas, muy sólidas, de salud, que tienen 60, 70 años. En el Instituto Nacional de Higiene son profesionales éticos capacitados del más alto nivel mundial. Y esa institucionalidad poderosa, profesional, científica, ha estado al frente de todo el proceso de estudio, diagnóstico, captación de casos. Y todo el aparato sanitario venezolano, médicos, médicas, enfermeros, profesionales de la salud, trabajadores, trabajadores, ha estado al frente de la batalla para atender al pueblo. Ustedes saben, la visita a casa por casa. No hemos vuelto a presentar imágenes. Jorge, Márquez, imágenes de la visita a casa por casa. No se ha presentado, solo que a veces nos relajamos, ¿ves? Comunicacionalmente. La derecha fascista no se relaja comunicacionalmente. Todos los días está mintiendo de Venezuela. Todos los días está atacando a Venezuela. Todos los días con su odio, con su mezquindad, con su individualismo, con su perversidad. Nosotros no podemos relajarnos. Yo le pido apoyo a todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Mostremos la verdad de Venezuela. Esa visita a casa por casa de más de 10.000, 11.000 equipos médicos, 13.000 equipos médicos, todos los días. Eso no ha bajado ni un tantico así, como decía el Che, ni un tantico así. No ha bajado. Todos los días se mantienen las pruebas. Fíjense ustedes, hemos llegado a 865.367 pruebas. 28.846 pruebas por millón de habitantes. El más alto nivel de pruebas de todo el continente americano. Desde Canadá hasta la Patagonia, pasando por el Caribe. Aquí está 865.367 pruebas. Y las visitas casa por casa. La encuesta del sistema Patria para detectar los síntomas probables. Y después ir a la visita casa por casa. Con las pruebas rápidas, con las pruebas moleculares. Y después ir, en los casos que son detectados, al aislamiento y al tratamiento. Al aislamiento y al tratamiento. En los hospitales sentinelas, en los centros de diagnóstico integral, en las clínicas privadas y en todo el país. Eso es muy importante. Y así tendremos que vivir de aquí en adelante. En el mundo la llaman nueva normalidad. Yo la llamé una normalidad vigilada. Protegida. Tenemos que buscar el concepto exacto para que todos lo manejemos. Una nueva normalidad vigilada y protegida. Porque la pandemia va a continuar. Fíjense usted el caso que tuvimos en el mercado Las Pulgas. Vicepresidente, Ejecutivo, atención. Quisiera que me informara cómo marcha el tema del mercado Las Pulgas. Un mercado de tanta importancia. De tanta tradición en Maracaibo. Mi Maracaibo querida. ¿Ah? Mi Maracaibo querida. ¿Ah? Bueno, esos casos... Cuando entremos a la nueva normalidad... Surjan... Sí, presidente. Bueno, ya usted estaba diciendo. Hay buen viento. Ya hay aires de lluvia. Y eso parece que está... Falta toque de queda, como hemos hecho. Salir a despistar con pruebas para buscar a quienes son portadores del COVID-19. Y hablaba de la tasa por millón de habitantes que tiene Venezuela, que es hoy una de las más altas en nuestro continente. 28.846 pruebas por millón de habitantes. Así que ahí vamos. La misión médica cubana, barrio adentro, el equipo de salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la milicia, el Poder Popular organizado, todos articulados para este método de despistaje masivo y personalizado. Fue una de las cosas, presidente, que impresionó a la delegación de médicos que vino de China cuando los llevamos al casa por casa. Esas imágenes que usted pide hoy mostrar, justamente para que vieran cómo todo el aparato de salud de Venezuela, sanitario y epidemiológico, se desplegó para la búsqueda de los casos. Para agarrarlos en un estadio temprano, no esperar a que los casos agraven, sino atenderlos preventivamente. Bueno, presidente, usted estaba hablando de... ...venezando Venezuela. Y decía también, recordando sus palabras el domingo, que no podemos perderle el miedo a esta enfermedad. Esta es una enfermedad letal, letal. Puede provocar la muerte, puede complicar la salud a todas las personas. Bueno, en el mundo hemos visto la cantidad de fallecidos, presidente. Y en nuestro continente, retomo las palabras de la directora Etienne, cuando se refería que se ha trasladado el epicentro para Sudamérica. Ahí vimos la cantidad de casos. Dice textualmente ella, en América del Sur, nos preocupa especialmente que el número de nuevos casos notificados la semana pasada en Brasil, haya sido el más alto en un periodo de siete días desde que comenzó el brote. Atención Venezuela, son números en mano. Los últimos siete días fueron el número más alto que registró Brasil. Sigue la directora. Tanto Perú como Chile también están reportando una alta incidencia. No es el momento de relajar las restricciones o de reducir las estrategias preventivas. Todo lo contrario. Usted le decía al inicio también, todo lo que se vaya a hacer tiene que ser de forma ordenada. Previamente planificado, la comisión presidencial ha venido trabajando una serie de recomendaciones que están en sus manos, como usted bien lo dijo. Pero cualquier paso que vaya a dar Venezuela tiene que ser un paso muy concienzudo, un paso muy seguro y un paso también que tenga fundamento en la situación de la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Correcto, correcto. Estaba viendo los números, señora vicepresidenta. En conclusión, vamos a una nueva normalidad vigilada y protegida, con nuevos mecanismos donde vamos a flexibilizar actividades económicas y sociales, con cuarentena relativa y controlada. Y donde haga falta, porque surja algún foco, alguna preocupación, cuarentena local, parcial. Y si es necesario llegar a los toques de queda que hemos practicado en la frontera y en Nueva Esparta, llegaremos. Eso, así lo anuncio. Así, vamos a la nueva normalidad vigilada y protegida. Los trabajadores y trabajadoras del país a prepararse en función de avanzar. Parece que hay problemas por la lluvia. Aquí nos cayó ahorita un trueno y Silvia pegó un brinco y yo me reí, ustedes me vieron ahí. Un trueno cayó por aquí. Bueno, aquí estaba viendo los números, señora vicepresidenta. Yo quisiera que la comisión presidencial, ahora, después de que yo hable de los números, me diga cómo está el tema frontera, ahora, estén preparados, estén preparados. Bueno, vamos a ver, parece que hay problemas en la comunicación con la vicepresidenta. Bueno, vamos a continuar. Estados Unidos, hoy... ...hierta oración por el pueblo de Estados Unidos y por el alma de estos hombres y estas mujeres. 100.497 fallecidos. Estados Unidos ha llegado hoy a 101.723.482 casos, va rumbo a los 2 millones. Ahí se han tomado medidas irresponsables de flexibilización económica y la locura. Ustedes van las... yo veo mucha televisión estadounidense, mucha. Y uno ve las imágenes, todas las playas desbordadas, las discotecas, los restaurantes, las calles, los parques, miles y miles de personas. Como que la pandemia se hubiera acabado y Estados Unidos es el epicentro del mundo. Brasil, en segundo lugar. 780. Y la Organización Mundial de la Salud dice que Brasil se ha convertido en epicentro mundial. 23.622 fallecidos. Perú, está en el lugar número 12. Perú, 123.979 casos. 3.629 fallecidos. Chile, en el puesto número 15. 77.961 casos. 806 fallecidos. Y así por el estilo. Así, impresionante la cifra en el mundo. Colombia, 21.981 casos. 750 fallecidos. Y sabemos, como lo han denunciado las organizaciones de médicos de Colombia, de derechos humanos y de defensa de la población colombiana. Ahora, sabemos que el gobierno colombiano oculta las cifras. Tiene un subregistro. Tiene una sola máquina para hacerle pruebas a toda Colombia. Fíjense ustedes. En el caso de Venezuela, el día de hoy. Atención. Fíjense ustedes las cifras de hoy. 6 de mayo. A las 6 y 27 minutos de la tarde. Martes 26 de mayo. A las 6 y 26 minutos de la tarde. Un solo caso de transmisión comunitaria. Uno solo, de transmisión nacional. De transmisión nacional. Y 33 casos de transmisión internacional importados del extranjero. Del extranjero. Que acaban de cruzar la frontera y al cruzar la frontera se les detectó el coronavirus. 33 casos. 21 de Brasil. Ingresados por el Estado Bolívar. Y 12 de Colombia. Lamentablemente tengo que informar que el día de hoy hemos tenido el fallecimiento de un señor de 65 años de Caracas. Nuestras condolencias a su familia y a todos los parroquianos de la Vega. Señor de 65 años con diabetes mellitus tipo 2. hipertensión arterial. Tuvo contacto con un familiar que vino de Colombia a la Vega. Se le hace la prueba y dio positivo el 23. Se agravó. Lo teníamos hospitalizado. Se agravó. Infección respiratoria. Neumonía. Y murió el día de hoy en el hospital Jesús Llerena del Ídice. Paz a sus restos. Compatriota. Desde el 19 de abril no teníamos un fallecimiento. Nos duele mucho. Imagínate. Así que nos duele mucho esta circunstancia. El caso de transmisión comunitaria es una mujer de 26 años del estado Miranda, municipio Tomás Landero, Kumara del Tui, odontóloga que ha trabajado en jornadas de despistaje masivo incorporado a los equipos de salud que van a las visitas casa por casa. Se encuentra asintomática. Está ingresada en el centro de diagnóstico integral. Sigo insistiendo en la importancia de que cuidemos a los que nos cuidan y que se cuiden los que nos cuidan. Todo el personal de salud, todo el personal sanitario se cuide. Todo el personal de seguridad, policías, militares, milicianos, se cuiden. No estén confiándose. Cada prueba que se va a hacer, estos casos se dan porque les toca a ellos hacer las pruebas o de sangre o moleculares y entran en contacto con la persona enferma y a veces se quitan la máscara o se relajan o a veces entran en contacto físico y después no desinfectan las manos o los guantes. A todo el personal sanitario del país, a todo el personal de seguridad, mi mensaje a redoblar los cuidados. No debe contagiarse ni un solo personal más del sector sanitario. Todos los equipos, todos los equipos los tenemos para protegerlos. Todos los equipos. Es muy importante todo esto. No sé si retomamos el contacto con la vicepresidenta. A mí me gustaría que habláramos del tema frontera. Del tema frontera. Fíjense ustedes, el día de hoy estamos llegando, si me la ponen en pantalla, me gustaría. Estamos llegando a 476 casos de Colombia. Estos 476 deberían sumárselos a Colombia porque se produjeron en Colombia y los detectamos porque estos venezolanos vinieron a Venezuela huyendo. Hoy hubo una reunión vía conferencia para hablar de la migración en Venezuela de un club de estafadores que utilizan el tema de la migración para hablar mal de Venezuela y para reunir dinero para robárselo. Para robárselo. Es un club de estafadores. No hablan de que los migrantes venezolanos los están votando de sus casas, los están votando de su trabajo, que hay una xenofobia y una persecución nazi-fascista contra los venezolanos. No hablan que lo están contagiando en Colombia y viene Iván Duque a dar su carota, a hablar de la migración venezolana. La verdad es que nos toca a nosotros asumir esta responsabilidad. Más de 50 mil compatriotas ya han llegado integralmente, integralmente, con amor y estamos esperando 50 mil más. Esa es la verdad verdadera de la migración venezolana. Está huyendo de Colombia, está huyendo de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil, huyendo de los gobiernos del Grupo de Lima, que es un club de estafadores del Grupo de Lima, de estafadores políticos que tienen a sus países cundidos en coronavirus, en caos total y vienen a meterse con Venezuela en medio de la pandemia, bandidos. Desde Venezuela los repudiamos, los rechazamos. Club de estafadores del Grupo de Lima. Aquí tenemos los casos. 476 de Colombia, 126 de Brasil, 49 de Perú, 36 de Ecuador y así por el estilo. Y así por el estilo. Tenemos el contacto, vicepresidenta, quien pudiera de la comisión presidencial hablarme de actualización de los números y de la situación de la migración venezolana que viene huyendo de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Adelante. Así es, presidente. Justo esta mañana, fíjese, siguiendo su instrucción, informamos al país sobre la demanda del Banco Central de Venezuela contra el Banco de Inglaterra, que pretende apoderarse del oro de la República Bolivariana de Venezuela en un complot con Juan Guaidó, en un complot con el procurador falso, ese artificio de supuesto gobierno paralelo que ellos crearon solamente para robarse los activos del país y para despojar a nuestra patria de sus recursos. Y lo hace en el peor momento, presidente, en medio de la peor pandemia que ha vivido la humanidad, bueno, quebrantando todos los principios del derecho humanitario internacional. El gobierno venezolano ha dado opciones, el Banco Central de Venezuela ha dado opciones a través de la organización de las Naciones Unidas para que esos recursos sean invertidos para el control y la prevención del COVID-19 en Venezuela. Pero todo, presidente, lo que usted acaba de referir, bueno, sobre esta falsa reunión de donantes, es mentira, son puros mecanismos para robarse el dinero, ya lo hemos visto, aquí estamos atendiendo a los migrantes que están regresando a Venezuela y no hemos visto un centavo para la repatriación de estos venezolanos, no hemos visto un centavo en programas de, bueno, inserción nuevamente a la vida nacional. Vemos estos grupos, bueno, desfasados completamente de la realidad, pero atendiendo un solo objetivo que es robar, robar y robar. Y por eso, en el caso del Banco de Inglaterra, presidente, el oro de los venezolanos debe ser repatriado para atender esta pandemia en Venezuela. Dijimos, cada hora que pase, cada día que pase, sin que sea retornado y repatriado, este oro a nuestro país significará vidas. Y fíjese que horas más tarde de mi declaración tenemos que dar, bueno, lamentable noticia del fallecimiento de un venezolano, víctima del COVID-19, presidente. Así que, bueno, toda esta situación nos ha llevado a tomar medidas extremas en el cerco sanitario en la frontera. Estuvimos revisando con el general en jefe, Padrino López, con el almirante en jefe, Remigio Ceballos, estuvimos revisando todos los planes de contención, de reforzamiento de todas las medidas de atención sanitaria, logística, en infraestructura, particularmente en el estado Táchira, presidente. Ya allí hemos instalado, bueno, establecimientos especiales para recibir a los migrantes y, bueno, hacer el cordón sanitario durante la cuarentena obligatoria de dos semanas. Sabemos, como ya lo han alertado, ya Brasil es el cuarto país que significa epicentro de la pandemia en el mundo. bien sabía, el tercer país también está en este continente, Estados Unidos de Norteamérica, y ahora le tocó a Brasil, y lo tocó a Brasil por la irresponsabilidad de su presidente, por no tomar medidas a tiempo, por burlarse, por decir que era una gripeciña, por él estar de vacaciones en motos de agua mientras el pueblo está sufriendo y muriéndose en las calles de Brasil. Han dispuesto fosas comunes, presidente. Y frente a esta situación de un país hermano, de un país vecino, nosotros hemos adoptado siguiendo sus indicaciones protocolos muy especiales y muy rigurosos que estamos atendiendo y cumpliendo con mucha atención, presidente. Le devuelvo el pase. Te decía que aquí tengo los datos al día de hoy, 26 de mayo, 50.210 casos, perdón, 50.210 venezolanos que han ingresado, que han ingresado a Venezuela. 50.210 de los cuales 29.980 por el Táchira, 5.581 por el Zulia, 300 por el aeropuerto de Maiketí, de la Guaira, 12.017 por Apure, 2.133 por Bolívar, 109 por Amazonas y 90 directo en vuelo al estado Lara, al estado Lara. Estos son datos. Tenemos 40.574 que hemos movilizado y más de 10.000 pendientes de movilización. Así que el tema de frontera, el tema de los casos importados ocupa casi el 80% de los casos detectados por el sistema médico venezolano en este esfuerzo tan inmenso que está haciendo Venezuela contra la COVID-19. Dentro de los planes de regularización está el tema del transporte. El tema del transporte ha venido preparando un plan especial de la misión contra... Así es, Presidente, le referíamos el día domingo que hemos elaborado en esta comisión un manual especial de uso para el transporte. Sigue siendo muy importante que las unidades de transporte no estén con los vidrios cerrados, no utilicen el aire acondicionado aquellas unidades que los tengan, que mantengan las ventanas abiertas para que el aire pueda circular. Es muy importante también, Presidente, el aislamiento físico, el uso de la mascarilla, no se pueden ocupar todos los puestos de las unidades de transporte. Hay que evitar, Presidente, en esta nueva normalidad relativa, como usted bien lo ha señalado, hay que evitar cualquier tipo de acercamiento físico, por eso la necesidad del espaciamiento entre una y otra persona entre metro y medio a dos metros, eso es fundamental. Y el uso de la mascarilla también, bueno, se hace indispensable cuando salimos de nuestro hogar. No podemos abandonar, Presidente, la mascarilla bajo ningún concepto, hemos dicho que marca diferencia, marca diferencia en que nos podamos contagiar, en que podamos agravar nuestra situación de salud. Así que, bueno, hemos preparado ese manual especial ahorita que usted ha pedido un plan especial de la misión transporte que está, bueno, desarrollando diversos planes a nivel nacional en atención a la situación epidemiológica territorial. Al igual que el transporte, Presidente, hemos elaborado medidas de acompañamiento en lo económico, usted lo ha señalado siempre, entre cuarentena y producción no hay contradicción. Usted lo decía al inicio, hemos mantenido actividades excepcionadas de la cuarentena voluntaria y social que ha cumplido el pueblo venezolano y hasta ahora nosotros no hemos tenido focos de contagio en esas actividades excepcionadas. Eso quiere decir que hemos venido respetando las medidas de prevención como lo dice la directora de la OPS. No es momento para relajar, no es momento para hacerlo de forma indebida ni de forma desordenada. Debemos llevar unas medidas absolutamente muy efectivas, muy eficientes, pero que hagamos, Presidente, sobre todo, evaluación permanente de ellas. para cuidar a nuestra Venezuela, para cuidar a la población, su salud, su vida, evitar que esas curvas exponenciales y ahora que el epicentro nuevo de la pandemia está en Brasil, evitar que eso se convierta en una situación, bueno, perturbadora en nuestra patria. Yo quería informarle, Presidente, que el día de hoy con el equipo económico sostuvimos una importante reunión con sectores privados de la economía venezolana y hablamos justamente de esto, de cómo sería la nueva y relativa normalidad, cómo ellos también pueden ayudar desde sus distintos sectores a que juntos, unidos, sector público y sector privado, prevengamos la enfermedad. Adelante, Presidente. Estaba escuchando, nos cayó un rayo aquí, por eso ustedes vieron que salimos de imagen, un rayo, rayos y centellas, Dios con nosotros, ¿quién en contra? Nadie, ahí cayó otro rayo, pero este más lejano, este cayó aquí, así que estoy energizado por el rayo del Dios Redentor. Bueno, estaba hablándole de la nueva normalidad, preparándonos para que todo salga bien, para que todo mejore, todo salga bien y todo mejore, todo, 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 preparando el plan, tenemos más de 1300 autobuses, de ellos la mitad totalmente nuevos ensamblados en la planta Yutón, totalmente nuevos, nuevecitos, y la otra, le estamos haciendo el overhaul profundo, la reparación profundo, más de 697 autobuses que en la suma son 1300 que están cero kilómetro ahora, cero kilómetro trabajando, hemos dejado un segundo en la misión transporte Venezuela de trabajar con el ministro Hipólito Abreu, con todo el equipo de la vicepresidencia de servicios públicos y yo quiero hacer este pase, estamos listos para hacer el pase para que nuestro gobernador de Yaracuy desde la fábrica de autobuses Yutón que montamos con China le muestra al país allí este plan que vamos a activar desde el lunes que viene para que el transporte público de la mayor calidad le llegue a nuestro pueblo en las fases nuevas de nueva normalidad protegida y vigilada adelante compañero León Heredia en nombre de los trabajadores de la planta Yutón Venezuela ubicada en nuestro estado de Yaracuy le enviamos a usted presidente un cordial y afectuoso saludo extensivo también a todo el pueblo de Venezuela me encuentro en compañía del presidente de esta planta de esta empresa el comandante Héctor Rojas igualmente con la ingeniero responsable de mantenimiento y producción queremos una vez más presidente manifestarle al pueblo de Venezuela el profundo esfuerzo que hace usted podemos decir la acción prácticamente milagrosa porque hoy queremos presentarle al país 650 unidades que están dispuestas para ser entregadas en los próximos días a las 26 trams de todo el país para seguir fortaleciendo el transporte y garantizar un servicio de calidad de nuestro pueblo pero también presidente debemos decir que los trabajadores y trabajadoras de esta gran planta de esta gran empresa nacida en revolución iniciada por usted inaugurada por usted están trabajando en planes de mantenimiento para recuperar 698 unidades ya son tres etapas que se van a llevar a cabo una en curso la próxima continúa en el mes de junio y estaremos cerrando a finales del segundo semestre del año también informarle presidente que se está llevando a cabo un plan de adiestramiento y capacitación rectorizado por la universidad nacional experimental del transporte para darle mayor nivel a nuestras trans a todo el país garantizar el mantenimiento adecuado el plan de incorporación de parte y repuesto en alianza con la industria nacional y un taller especializado que tenemos en vía de desarrollo para culminarlo a finales de este año que nos permitirá llevar el nivel de mantenimiento a un escalón superior de cuarto y de quinto nivel una vez más presidente le ratificamos a usted y al pueblo de venezuela que la gran misión transporte venezuela somos todos venceremos somos todos somos todos venezuela somos todos somos todos bueno los planes de transporte los planes de flexibilización para prepararse para el lunes que viene vamos a preparar todo para que el lunes arranque por fases el plan de flexibilización de la nueva normalidad relativa vigilada y protegida la nueva normalidad relativa ya sabemos tenemos que posicionar el concepto una nueva normalidad no es como la loquera que yo veo con la flexibilización que hay en europa y en estados unidos la gente desesperada por ir a las discotecas a los bares son las discotecas y los bares la prioridad para la vida de la gente para la normalidad diría un amigo borracho mío sí amigo mío diría que sí él sabe porque me está viendo él diría sí no 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 la prioridad es la tranquilidad y la salud la unión de la familia la seguridad de la familia el trabajo el ingreso la prioridad es la educación de los niños hacer las tareas culminar bien el año escolar pendiente vamos a tener unos anuncios esta semana sobre la culminación del año escolar la prioridad es los servicios de la gente trabajarlo la prioridad es ganar la paz todos los días frente al sabotaje de los grupos terroristas frente a las amenazas de los grupos terroristas las prioridades las prioridades las prioridades y en esas prioridades yo quiero agradecer una vez más al pueblo de la república islámica de irán al gobierno del presidente rohani al líder supremo el ayatolah jameini nuestro querido amigo por su disponibilidad su solidaridad su valentía que ha permitido que ya Venezuela hayan llegado al día de hoy tres buques con la gasolina y los insumos para la recuperación de las refinerías debe saber nuestro pueblo que el gobierno de los Estados Unidos en conchupancia con la oposición terrorista entreguista guaidocista de Venezuela ha perseguido durante más de un año todos los barcos todas las importaciones de insumos para producir en Venezuela la gasolina todos los barcos para traer gasolina y eso llegó a su punto culminante ahorita en el mes de febrero marzo y bueno hemos resistido con un plan hemos resistido para los servicios fundamentales pero no hemos quedado solo en la resistencia hemos ido a la batalla por pasar una contraofensiva y garantizarle al pueblo su abastecimiento de gasolina como se lo vamos a garantizar se lo vamos a garantizar todos estos pasos los hicimos con la seriedad y la prudencia de vida Venezuela tiene derecho y los pueblos del mundo tenemos derecho a la libertad económica a la libertad de comercio a comprar y vender en el mundo todo lo que necesitemos no puede ser que el gobierno imperialista de Donald Trump en conchupancia con la oposición golpista extremista anti-venezolana del guaidocismo todos los días persigan el alimento la medicina la gasolina no no puede ser no es un crimen de lesa humanidad lo que cometen contra el pueblo de Venezuela y así lo vamos a llevar a la corte penal internacional la persecución contra el alimento la medicina la gasolina y la vida económica de Venezuela forma parte de la demanda de Venezuela la corte penal internacional y allá los vamos a llevar agradecer pues a los trabajadores petroleros a los trabajadores de PDVSA ya están llegando los insumos lo necesario y está llegando la gasolina y en los próximos días bueno voy a a explicarles a ustedes lo que va a ser el plan para que ya esta gasolina que está llegando por mar y los insumos ya nosotros podamos ir por fases a una nueva normalidad también en el campo del abastecimiento de la gasolina ustedes saben que nosotros no descansamos el imperialismo podrá atacar agredir a Venezuela amenazarla pero tiene hijos valientes y decididos que la vamos a defender a nuestra patria Venezuela le agradezco pues al pueblo de Irán le agradezco su amor su solidaridad Salam Aleku queridos hermanos de la república islámica de Irán Venezuela tiene grandes amigos en el mundo grandes hermanos en el mundo grandes compañeros de lucha en el mundo entero en Asia África Europa América Latina el Caribe los Estados Unidos en todos lados hay un amigo hay una amiga hay un corazón que palpita con las batallas con las luchas y con las victorias del pueblo de Venezuela bueno señora vicepresidenta le doy el pase me despido de ustedes sigamos en batalla vamos en batalla y vamos en victoria muchas gracias a Venezuela pido a Dios sus bendiciones para nuestra patria amada hasta la victoria siempre venceremos venceremos muchas gracias si es presidente bueno como usted bien lo ha dicho no este esta etapa que vive Venezuela con la pandemia por el COVID-19 amerita un nuevo capítulo en nuestra demanda ante la corte penal internacional delitos perseguibles en el ámbito internacional delitos de exterminio delitos de lesa humanidad porque estas acciones de Juan Guaidó de la camarilla de ladrones que lo acompañan del gobierno de Donald Trump y algunos gobiernos satélites justamente atentan contra toda la población venezolana sin ningún tipo de distingo presidente es un capítulo especial porque violenta el corazón del derecho internacional humanitario es lo que se llama el estado de necesidad y en un estado de necesidad estos gobiernos lo que hacen es recrudecer sus agresiones contra nuestra patria violentando las normas mínimas de la humanidad violentando las normas mínimas mínimas humanitarias así que ya todo el equipo presidente jurídico de la cancillería de la procuraduría está ya activo y también los órganos de investigación judicial en nuestro país está se le ha solicitado que se activen en este sentido bueno presidente usted agradeció a la república islámica de irán ese es el camino de la diplomacia bolivariana de paz la cooperación la amistad en este caso una cooperación bueno donde ambos países ambos pueblos estamos beneficiados pero el pueblo venezolano ha visto en el alma del pueblo iraní bueno su profundo sentido de amistad y de hermandad con nuestra patria al igual que la república popular china al igual que rusia nosotros siempre agradecemos que en este capítulo de la pandemia que vive la historia de nuestro país han estado a la altura en los mecanismos de cooperación y de hermandad y ese es el camino que nosotros vamos a seguir para salir victoriosos muchísimas gracias bien estábamos escuchando cuando ya son las prácticamente las 7 de la noche lo que ha sido esta transmisión que se ha hecho de forma conjunta entre la presidencia de la república y la vicepresidencia ha referido al jefe de estado si usted ha notado cierta anomalía en la señal que fue debido a inestabilidad atmosférica que se presentaron algunas perturbaciones en la señal de televisión de ambos lugares así que no culpe su televisor otro detalle importante y es bueno recalcarlo ha sido la actualización de las cifras un contagio comunitario 33 casos importados y desafortunadamente un señor con más de 60 años de edad que lamentablemente falleció en el hospital de Lidisa en Caracas debido a complicaciones asociadas al COVID-19 la persona en cuestión tenía problemas de diabetes e hipertensión esta es la actualización que a esta hora se puede ofrecer de la información dada por el jefe de estado y la vicepresidenta ejecutiva de la república ambos han hecho mucho hincapié en lo que es la necesidad de intensificar los mecanismos de control a la hora de salir a la calle y realizar actividades tomando en cuenta la posibilidad de un nuevo brote como el que ha ocurrido recientemente en el mercado de las pulgas en el estado Zulia y también un poco más atrás el ocurrido en Nueva Esparta de la ciudad